el 28 de septiembre tres jóvenes perdieron la vida producto de un ataque armado en el cantón cujuapa en esta preciosa hora queremos pedirte que te quedes con cada uno de nosotros para que así bendito dios podamos tener una comunidad que aprenda a vivir en paz estudiantes y docentes del centro escolar así como pobladores realizaron un evento denominado un día de convivencia en paz comprometidos con el proceso educativo y dándole seguimiento al plan social educativo 2014 tomamos la iniciativa en este día celebrar un día de convivencia en paz porque vemos la necesidad que tienen los niños y jóvenes de vivir en armonía minimizar la violencia entre los jóvenes e inculcar valores morales y espirituales fue uno de los objetivos de los organizadores la paz se lleve en el corazón y se momenta en el hogar que son los primeros educadores nosotros como maestros nuestro deber nuestro rol es inculcar valores tan preciosos que un ser humano debe poder comer la soledad que viva la paz la policía así como elementos del destacamento militar número cinco se han sumado al esfuerzo de buscar alternativas de tolerancia para que los jóvenes sean agentes de cambio en la zona esperamos de que la población sea la protectora de todos estos hechos que no sean hechos este que no es porque un hecho de violencia genera más violencia ese es un espiral los estudiantes juramentaron para establecer una mesa ciudadana con el compromiso de valorar la importancia de vivir en paz en cojutepec camarógrafo dagoberto al faro gerber aragón noticias cuatro visión